Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy traigo a alguien que os va a encantar porque os va a contar todo lo que hay en el mundo de los plugins de Thrive. ¿Cómo se diría? ¿Se es que yo de inglés? Prosperar en español. Ah, vale, mira, pues ahora sé lo que significa. Él es Sebeluna de sebeluna.es y quiero que se presente un poquito para que veáis de qué vamos a hablar hoy. Cuéntanos un poquito, Sebe. Primero, gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Mónica. Bueno, mi nombre es Sebe y soy el autor y creador de sebeluna.es, una web que habla de desarrollo web con WordPress y diseño gráfico. En este caso yo solo hago marca personal y desde hace poco, ahora un año, me estoy especializando, como bien ha dicho Mónica, en los plugins de ThriveThemes. A mí es el que me salva siempre cuando hay algo que no tengo ni idea. Te oyes, Sebe, esto que me he liado, que esto no sé cómo va, que he hecho algo con Thrive que no va, no va. Y siempre es el que va ahí en mi auxilio. Así que por eso os le quería traer hoy. Quiero que conozcáis un poco las posibilidades que da este tema. Porque yo, si entráis en la academia, entráis en mi página, yo utilizo ThriveArchitect, que era lo que antes era Thrive Content Building. Pero bueno, el mundo Thrive es como, hay todo un mundo detrás, ¿no? Cuéntanos un poquito qué posibilidades podemos tener, porque son plugins, ¿no? Quiero que la gente lo sepa, que son plugins para utilizarlos con WordPress, ¿no? Sí, en este caso, a día de hoy, ellos tienen 16 plugins y unas cuantas things. Ellos tienen sus propios things creados para poder hacer tu página web. En este caso, yo no los utilizo porque soy de Génesis y también utilizo GeneratePress en mis proyectos, pero porque los conozco mejor. Y siempre utilizo los plugins, eso sí, de ThriveThing. En este caso, pues tenemos desde su maquetador visual, que es el ThriveArchitect, como has comentado, ahora mismo han creado uno de los comentarios que se llama ThriveComments. Tienen uno de formularios, que es el ThriveLeads, para captar suscriptores. Tienen uno de encuestas, que es el ThriveQuiz Builder. Tienen uno para hacer TSAB, que es reciente, muy nuevo. Bueno, tienen un complejo ahí del plan y es muy bueno para que tu página web convierta a suscriptores en clientes, claro. Yo creo que la única pega que tienen es que son de pago, ¿no? Son todos de pago, por lo menos ThriveArchitect sí que es de pago, ¿no? Sí, todos, todos son de pago y no tienen prueba. Ellos no tienen versión de prueba. No es como otros, como puede ser, a lo mejor en este caso, Elementor, que tiene su versión gratuita y luego tiene la versión de pago, que es Framing. En este caso son plugins premium todos. Hombre, la verdad que lo valen dinero, pero digamos que te ahorran, ¿no? Porque yo, desde luego, con el plugin de ThriveArchitect, que es con el que he creado toda mi academia, creo también las landing page, creo las páginas de los formularios, después de los formularios del DoveOptim, para mí me ahorran mucho tiempo y, por supuesto, me hacen ganar dinero, en definitiva, porque el tiempo en emprendedores es dinero que puedo estar utilizando en otras cosas, ¿no? Yo, por lo menos, las utilizo a modo de plantillas para crear, digamos, creo plantillas para crear la academia, pero cuéntanos, ¿qué otras posibilidades? Porque, claro, yo solamente conozco ThriveArchitect, que es el que utilizo. ¿Qué otras posibilidades tienen en este tipo de plugins? Pues yo ahora mismo, a día de hoy, todo el mundo dice que solo hay que hacerlo para las landing, que no hay que editar el contenido de tu web, que es el contenido que encajas con el editor de WordPress normal, eso son tonterías. Yo mismo, si entras en sebeluna.es, puedes ver que el blog, todos los diseños del blog están hechos con ThriveArchitect y no pierdo velocidad, ni pierdo SEO, ni nada. Están todos bien optimizados y maquetados con el diseño que yo quiero con mi branding. Así que, pues, tienes... ¿También lo utilizas en el blog? Sí, sí, a día de hoy, sí. Todas las páginas están hechas y las entradas, todo hecho con ThriveArchitect. ¿Y en el blog qué haces? ¿Creas una plantilla de blog para que sean todos iguales o...? No, pues en este caso no, porque utilizo poca cosa. Solo utilizo unos divisores, los títulos y poco más. Pero como le meto el social share para compartir, el free comments para los comentarios, meto algún formulario de ThriveEats, como los utilizo todos, pues entonces lo hago para que sea. Es mucho más rápido que ir metiendo shortcodes y historias en el editor de Wordpress. Para los que queráis ver un poco un ejemplo, yo tengo un artículo en el que hablo de landing page en el blog. Os enseño cómo en cinco minutos creo una landing page. Bueno, no llega ni a los cinco minutos. Ese está hecho con justamente este plugin en el que estamos hablando, que yo lo utilizo para... Además, era una landing un poco improvisada y tal, pero sí que es verdad que en muy poco tiempo puedes hacer cosas muy visuales que además quedan muy visuales porque yo, por ejemplo, en el resto de la página tengo las letras, son todas iguales, no puedo cambiarlas, tendría que cambiarlo desde código. En cambio, con ThriveArchitect puedo cambiar el tipo de letra, el color de las letras, el tamaño. Puedo hacer cosas, puedo hacer virguerías, ¿no? Y de otra manera tendría que estar con código. Y bueno, todos los que hemos creado la página a base de código, sabemos lo que es eso, sobre todo si no somos expertos como yo, que soy un poco torpe para estas cosas. Ya a mí me llevo muchos meses hacer mi página y si hubiera descubierto ThriveArchitecto antes, pues no hubiera tardado absolutamente nada. De hecho, creé la antigua página que yo tenía de academia, la hice, nada, en dos sentadas y tenía la página hecha. En cambio, con la otra me llevo mucho esfuerzo. ¿Cómo va el tema de las actualizaciones con estos plugins? ¿Se actualizan solos? ¿Tenemos que actualizarlos nosotros? Pues los plugins reciben actualizaciones muy a menudo porque con el complejo de plugins que tienen necesitan ir actualizándose muy a menudo y eso es muy bueno, pero claro, esto lo tenemos que actualizar nosotros desde WordPress, siempre manualmente. Ah, siempre manualmente. Bueno, claro, dándole a la actualización. Correcto. Vale, vale. Sí, porque podrían causar problemas, entonces tú te lees el chain log, te lo lees, ves los cambios y estás de acuerdo con él. Actualizas y listo. Y no suelen dar problemas las actualizaciones. Sí, tú que eres cabal, yo que le doy a actualizar y sin mirar y muchas veces digo, uy, actualizar, hay que actualizarle. Y le doy a actualizar y luego me cambian cosas y digo, uf, esto como de dónde ha salido, ¿no? Menos mal que están las... Por eso te digo, uf, que hay que leerse primero el chain log y ver qué va a cambiar en el plugin, claro. Vale, entonces tú nos recomiendas lo que es CIF Arquitect para crear lo que es las páginas, ¿no? La estructura de las páginas. Y luego tenemos, ¿cuáles son los otros? Vamos a ir recopilando. Los otros que nos has comentado, el de las encuestas, ¿cómo se llama? El Thrive Quiz Yulder. Si ahora entras a cualquier página de mi web, verás uno abajo del todo una pregunta que te dice si sabes sobre editores visuales y te saldrán formularios y pinchas si quieres hacer el test. Entras y puedes ir contestando las preguntas sobre los editores visuales ahora más en boca que están, que son el Divi, Elementor, Thrive Architect y no sé si está el de Viver Builder o... Hay cuatro. Entonces te van haciendo preguntas y al final te sale un resultado. Y eso es otra forma, pues, divertida de captar suscriptores para tu web. Vale. Está el de los formularios, ¿cómo se llama? El Thrive Leads. El nombre lo dice todo, es Leads, es para captar suscriptores en tu web. Y ahí sí que, bueno, hay mil maneras de presentar los formularios en tu web. Desde que salgan ahora conforme que están saliendo en mi web, que es el webinar que te sale abajo, que cuando lo cierras te sale un grupo de Slack donde... Y con mis suscriptores, donde se van metiendo para... Donde tú estás dentro, que hacéis hace poco. Sí. Y eso, pues, puedes hacer virguerías con ese plugin. Porque desde hace poco Google penaliza los pop-ups. Los pop-ups que son intrusivos en página web, Google lo está penalizando. ¿No? Sí. Y lo que hacemos con el Thrive Leads es mostrarlos de otra manera. Puedes mostrarlos a los 30 segundos, a los 40 segundos, que salgan una esquina abajo, que no sea tan intrusivo. Entonces, eso Google sí que no lo penaliza. Sí, la verdad que los pop-ups convierten bien, pero también molestan mucho. Entonces, yo, por ejemplo, los formularios de suscripción en mi página lo tengo a través de un pop-up, pero tú tienes que haber pinchado para que te salga el pop-up, que quieres suscribirte. Todos los demás les tengo quitados porque, claro, al final, cuando ya más de uno se te queja de que es que los pop-ups, es que los pop-ups, digo, mira, no me traen tantos leads como para quitar. Pero mira, yo es que no conocía esta versión de los formularios de Thrive. Es una opción. ¿Y qué más opciones podemos tener para el plugin de esta casa, para meterlos en la web? Pues tenemos también el de Thrive Headline Optimizer, que es para hacerte saber con los títulos de tu post y de tus páginas. Entonces, juegas con varias variaciones del título para ver cuál convierte más y poner el título mejor optimizado. Eso es uno. Tienes otro que se llama Clever Widget, que es para poner los widgets de la barra lateral derecha mismo, los de la sidebar común que salen en todas las páginas, para mostrar sí o no, puedes mostrar el widget a quien tú quieras. Si está logueado, si no, si en la página que tú quieras. Es para ponerlos de forma condicional. Y también tenemos el Thrive Comments, que es para quitar los comentarios típicos de WordPress, la interfaz que tiene WordPress por defecto, y poner el de ellos. Sí, para hacerlo todo como más bonito, ¿no? Más visual, sin necesidad de meter código por ningún sitio, ¿no? Bueno, no es solo para eso. Es también porque está pensado en la conversión, porque todo lo que hacen Thrive Thieves es pensando en conseguir suscriptores. Un ejemplo es en mi caso, yo he puesto para que el usuario que comente más de una vez en mi blog, la segunda vez que comente, le saldrá el típico de entradas relacionadas. Le salen tres entradas relacionadas con el comentario que ha puesto. Eso es un ejemplo, se pueden poner muchísimos. Vale, ponerle un mensaje de gracias, ponerle una encuesta con el Thrive Thieves Builder, puedes jugar con todo, solo con los comentarios. Imagínate el poder de conversión que tienen estos planning. No, no, desde luego. Vale, y todo muy bonito. Ahora vamos a hablar, porque claro, no sé si de dónde vienen esas corrientes desde que es un plugin que da problemas, que no se integra con otros plugins. Yo desde luego no he tenido nunca un problema, pero ¿qué hay de verdad en esto? ¿O dónde podemos encontrar los problemas? ¿O no los hay? Yo te puedo decir que no los hay, pero esta corriente vino cuando en julio de este año los chicos de Thrive Thieves pasaron del Thrive Content Builder que has comentado antes al Thrive Architect. Fue un cambio súper gordo. Entonces, claro... Yo me asusté porque no me había enterado del cambio hasta que dije, ¿y esto qué es? Claro, claro. Entonces, cambiaron la interfaz, lo cambiaron todo. El código es mucho más limpio que el que había antes. Entonces, claro, pasar los elementos de uno a otro, porque encima quitaron elementos de la versión antigua a la nueva, quitaron cosas. Entonces, claro, cuando fuimos todos a pasar de uno al otro, vinieron las madres mías. Empezaron a haber muchos problemas, pero está todo solucionado. Eso es lo que tiene un gran cambio. Y si hay un gran cambio para mejorar... Que somos animales de costumbre si nos cuestan los cambios. Esto es lo que nos pasa a todos. Entonces, yo la verdad que me llevé sorpresa porque llevaba... Vi yo en un momento en que no acababa de terminar hace poco la web, no lo tocaba y de repente fui a hacer una landing y dije, ¿y esto qué es? ¿Dónde están los botones que yo sabía? Porque yo soy muy de saber dónde está cada botón en su sitio. Y nada, una vez es volverte a hacer un poco con la interfaz y realmente es un poco lo mismo. Lo que pasa es que está colocado de otra manera. Lo del código no lo desconozco. Vosotros los entendidos de las webs sabéis más de eso. Pero vamos, que una vez que te haces con la interfaz, no... Yo sí que te puedo decir que lo utilizo para la academia. Por cierto, vamos a meterle una pequeña cuña publicitaria. Pasaros por mi academia. Estrategiasparalexito.com barra cursos. Allí por 10 euros al mes tenéis todos los cursos a vuestra disposición. Yo lo utilicé para crear, digamos, la restricción. O sea, para crear las páginas de la academia. Utilicé un plugin que restringe el espacio o parte del espacio dentro de la página. Y sí que me dio una pequeña incompatibilidad que fue darle una vuelta y gritar, Sebe, no sé cómo hacer esto. Y darle una vuelta y ya está. Pero ni con Génesis ni con el resto del tema no he tenido nunca un problema. Pero sí que es verdad que, oye, las habladurías están por ahí. Y muchas veces, sobre todo cuando hay un plugin que cuesta dinero, muchas veces da miedo dar el paso y decirme, gasto el dinero en un plugin, si luego me va a dar problemas o no. Entonces, bueno, por lo menos los que lo utilizamos, desmentir un poco esto y que nada, que la gente se anime, que es un plugin maravilloso. Y nada, no sé si nos quieres contar alguna cosita más del plugin o algún plugin por ahí que se te haya escapado. No, yo solo si le quieres echar un vistazo. Yo también tengo la escuela donde explico todos estos plugins, donde lo vemos a fondo. Muy parecida a la tuya. Si en sebeluna.es, arriba en cursos, cursos de desarrollo web. Y son cursos especializados en esos Membership Site con los plugins de ThriveThemes. Ahora tenemos el de ThriveDarket. Esta semana estamos con el de ThriveLeads. Hemos visto de Gravity Forms, de todo lo que es referente para hacer escuelas online. ¿Lo tuyo también es una membresía o son cursos sueltos? Sí, es una membresía exactamente igual que la tuya, de 10 euros al mes. Y donde toda la semana meto clases nuevas. Vale. Y se me olvidaba un plugin, que este lo están utilizando muchos alumnos míos, pero para ello tienes que comprar la membresía entera de ThriveThemes, que es el ThriveAprendise. Es para crear academias de cursos online directamente. ¡Qué interesante! Es un LMS. Es como el Sensei, como Leandro Nash. Es otro, pero solo de ellos. Y solo lo tienen exclusivo para los que tenemos la membresía. ¿Y en tema... ¿Cómo anda ahora mismo el tema de la membresía para tenerlos todos juntos? ¿Sabes cómo anda de precio, más o menos? Te lo puedo mirar rápidamente, pero son unos 200 y algo euros. Para los que no estemos mucho metidos en este mundo, ¿este precio lo pagas una vez? ¿Lo pagas al año? Cuéntanos. Al año. Al año. Es al año, sí. Y ahí lo tienes todo, vaya, que con esa membresía lo tendrás. Claro, eso es. Tienes todos los plugins, tienes acceso a la universidad de ellos, que ellos tienen una universidad donde tienen mucha información, todo lo de venta, todo lo relacionado con convertir suscriptores. Estás discriminando el precio. Bueno, mientras que lo busques, te cuento un poco mi historia. Yo compré, igual que tú, el Friestarky, pero no llegó ni al año. Me compré la membresía. Me gustó. Me mandaron el correo que me mandaron a mí, ¿no?, de ahora tienes la membresía y les tienes todos a la vez. Y yo hice... Puede ser, sí. No me acuerdo cómo fue, pero... Sí, porque yo era... Yo era de Divi. Hacía todo con Divi. Y descubrí este y me enamoré porque no tiene nada que ver. Sí, la verdad que engancha. Sí. Y me compré la membresía. Y a raíz de ahí me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a informarme sobre ellos y ahora, eso, me estoy especializando en tanto es que he creado hasta un podcast solo sobre Trade Things, los productos de Trade Things. Cuéntanos, ¿cómo se llama el podcast? Prosperar con Trade. Es un podcast reciente donde hablaré sobre los plugins de Trade Things y donde hago entrevistas a emprendedores. Vale. Entonces, vamos a ver. ¿A ti te pueden localizar por sebeluna.es? En sebeluna.es tienen la membresía por si alguien quiere aprender, pero me imagino que te podrán contratar también por si quieren que se lo hagas tú, ¿no? Sí, hago desarrollo web directamente. Pueden contactar por la web, por los formularios que hay. Y también hago marca personal. Hago lo que es el logotipo, toda la imagen corporativa, por si la quieren. Para llevarte el pack completo, vaya. Eso es. Vale. Luego tienes el podcast que acabas de abrir. Estupendo. ¿Y dónde lo tienes, dónde lo podemos ver o escuchar el podcast? En sebeluna.es barra podcast. Ahí lo puedes encontrar. O en iBus o en iTunes también, pero directamente en mi página web lo puedes encontrar. Vale. Para que te tengamos ubicado. Y, por supuesto, en las redes sociales, que es donde yo lo he localizado. Y donde le echo la mano cada vez que digo Sebe. En Facebook estoy siempre. Estamos ahí perpetuos siempre, ¿verdad? Yo creo que los que tenemos negocios online hay que estar sí o sí ahí al pie del cañón. Pues nada, pasaros por los cursos de Sebe, pasaros por los cursos míos y así estáis formados. Ya veis, ¿qué queréis? Por 20 euros al mes tenéis las dos academias. ¿Qué más queréis? Y se complementan. Y se complementan además, lógicamente, porque yo de temas web no voy a tocar nada. Conmigo la parte de estrategia y con él la parte tecnológica. ¿Qué más queréis? Por 20 euros. Más por menos es imposible. Pues nada, encantadísima de que hayas estado aquí. Cuéntanos, dime, dime. El precio, para una membresía para poder instalarlo en 25 sitios todos los plugins está sobre 19 dólares al mes. Que no es un disparate. No, está muy bien. No, no, y además... Yo la compré cuando estaban con sitios ilimitados. Yo puedo, mi membresía está para todo. Yo la puedo utilizar para toda la vida en donde quiera. y ahora la han limitado a 25. Claro. Sí, claro, van aprendiendo y al principio dicen, no te lo hacen freemium, pero dicen, bueno, al principio te doy un gancho más grande y luego ya te lo voy limitando cuando ya lo va conociendo más gente. Si tontos no son como todos. Pero bueno, merece la pena, merece la pena y por lo menos daros a conocer este plugin que aunque sea de pago que veis que se puede hacer muchas cosas, sobre todo para gente que no somos expertos en hacer páginas web y que no la queremos hacer nosotros mismos y no aquí tenéis a Seve decir, oye Seve, ármela tú que yo soy un negado, ¿no? Yo porque tuve tiempo si no me voy a tener que buscar a Seve. Y nada, gracias Seve por estar aquí, por llevarnos un poco más al mundo de Thrive y por comentarnos un poquito todo lo que sabes. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues nada, ya sabéis que para lo que queráis le podéis localizar en todos los lados. Os recuerdo la página web es sebeluna.es como su nombre, así no se os olvida. Y nada, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.